Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y empezamos el año con las novedades del día en Dragon Ball Legends. Después de la resaca de las Summons de Año Nuevo, activamos de nuevo el modo farmeo. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy, el primer día del año, en Dragon Ball Legends ya disponible para farmear y seguir la actividad en el juego, que esto no para. Ya tenemos, aparte de disponibles las misiones de Año Nuevo, tenemos también las misiones mensuales, que son aquellas en las que nos vamos a llevar algunos cristalillos, energía y skip tickets, que nos van a venir bien seguro después de todas estas Summons, estos poquitos cristales. Y tenemos disponible la primera parte, porque ya sabéis que las misiones mensuales se dividen en dos, la segunda parte la incluirán el día 15 de Enero. Así que ahora vamos a ver cuáles son estas misiones que ya tenemos disponibles dentro del juego, a ver qué consisten estas primeras misiones mensuales de este 2022. Las tenemos aquí con la imagen del Goku Super Saiyan 4, en las cuales nos van a dar, en primer lugar, en esta primera parte, 130 cristales que se agradecen. ¿Qué nos piden en estas primeras misiones mensuales de 2022? Pues para llevarnos esos 130 cristales vamos a tener que gastar energía, como siempre, esto ya lo sabéis, mil de energía tendremos que gastar para ir completando estas misiones. También tendremos que poner aventuras hasta un total de 500, lo hacemos sin darnos cuenta. También tendremos que conseguir hasta un total de 500 equipamientos, lo podemos hacer esquipeando, o bien en cooperativo, o en la tienda del PvP. También tenemos que conseguir dual coins, ¿cuáles son estas coins? Son las del cooperativo. Tenemos que conseguir hasta un total de 3.500 monedas de dual coin, y por otro lado tendremos que derrotar a un personaje de color rojo, amarillo, morado, verde y azul, hasta un total de 100 veces. Si jugamos solamente PvP lo vamos a tener complicado, como solamente haya Monopure. No os preocupéis, porque evidentemente sirve para cualquier evento, para cualquier modo de historia, esto de derrotar a los personajes de diferentes colores. No os asustéis si en el PvP solamente vais a encontrar equipos con Monopure. Y aparte de los cristales, pues como estáis viendo ya hemos dicho también que energía y skip tickets es lo que nos van a dar estas misiones para seguir recolectando ítems que nos vienen bien para después farmear. Y sin dejar las misiones, ya tenemos disponibles las misiones de año nuevo, aquellas en las que nos iban a dar, nos van a dar, los mil cristales y 10 bolsitas para canjear por los LFs que están disponibles en su tienda correspondiente. Y ahora que ya tenemos disponibles estas misiones dentro del juego, las vamos a ver mejor aquí. Hay una misión que nos pide visitar la tienda, jugar cooperativo, poner aventuras, pero vamos a ir viéndolo por partes. Para poder llevarnos estos mil cristales tendremos que completar todas las misiones, son 70 en total. Y punto importante en estas misiones, tenemos que completar las misiones diarias que son las que tenemos en esta pestaña de aquí. Todos los días tendremos que completar estas misiones para poder reclamar esas 10 bolsitas de las misiones de año nuevo. Así que tendríamos que completar todos los días las misiones diarias hasta un total de 14 días como tenemos aquí. Así que no se os puede olvidar completar ningún día las misiones diarias, ya que gracias a completar esas misiones conseguiríamos estas bolsitas totales, las 10 que tenemos en estas misiones, para poder canjearlas después por los LFs. Así que las misiones diarias es importante revisar que estén completas por la mañana, por la noche, antes de ir a dormir, porque si se nos pasa un día ya quedamos sin alguna bolsita. Y vamos a ver el resto de las misiones. Nos pide jugar PvP, ya sabéis que sí, de vez en cuando hay que jugar PvP. También nos sirve el apartado de entrenamiento, así que no pasa nada, no os preocupéis. Tenemos que jugar hasta un total de 40 veces. En el cooperativo tenemos que ganar, no solamente jugar, hay que ganar hasta un total de 40 veces. En el torneo del poder, por otro lado, solamente nos pide jugar, aunque perdamos, no pasa nada. Un total de 15 veces, poner aventuras en este caso hasta un total de 100 veces. Esto, como digo, lo hacemos sin darnos cuenta. El tema de las aventuras es quitar y poner, quitar y poner. Conseguir grandes resultados en las aventuras, 15 en este caso. Mejorar equipamientos también, hasta un total de 50 veces. Visitar la pantalla de Legends Friends. Y usar 30 Hoi Pois. No os preocupéis porque la Raid no esté dando Hoi Pois ahora y ya los hayáis gastado todos. Tenemos todavía las misiones de los Hoi Pois aquí disponibles, en las cuales nos pide todavía loguear en estos días restantes, en las que vamos a tener los Hoi Pois suficientes para poder completar esa misión dentro de las 70 correspondientes de Año Nuevo, por las cuales nos llevaríamos los 1000 cristales. Así que vamos a ver si completamos esta misión, que es una de las más fáciles. Le damos aquí a Start y nos llevará directamente a la pestaña de Legends Friends, que ya hemos visto ahí arriba que ha salido de la misión completa. Es este apartado donde podemos invitar a nuestros amigos al juego, en el caso de que queramos. Y completar así también las misiones de Amistad. Así que si tenéis dudas de cómo se completa esta misión, simplemente le dais a Detalles, le dais a Start y os lleva directamente a este botón que, en el caso de que tengáis dudas, es este que está aquí arriba, ¿vale? Legends Friends. De nuevo lo pulsamos y nos lleva a esta ventana. Y ya habríamos completado la misión de visitar la pantalla de Legends Friends. Y si no, pues lo vamos a comprobar ahora mismo aquí en las misiones, que ha salido por ahí arriba. Y tenemos ya completa esta misión de visitar la pantalla de Legends Friends. Por si alguien tenía dudas, pues ya queda aquí aclarado. Sin salir de las misiones, quiero hacer de nuevo otro recordatorio en cuanto a las misiones de la RAID. Ya sabéis que tenéis que hacer como mínimo las tres diarias si queréis conseguir los cristales, los 300 correspondientes en estas misiones, y las tres bolsitas que nos vamos a llevar también en estas misiones. Sí o sí hay que hacer las tres diarias. Es decir, los deberes para cada día en el Legends son completar las misiones diarias cada día y hacer las tres diarias de la RAID. Súper importante para poder completar las misiones y llevarnos todas las bolsitas sin que se nos escape ninguna. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en la importancia de completar todas estas misiones en las que nos van a dar estas bolsitas? Porque, como ya sabéis, tenemos una tienda en la cual podemos canjear estas bolsitas, que es la que estamos viendo ahí arriba, la primera de todas. En la cual tenemos diferentes personajes Legends Limit, personajes LF, que podremos canjear con estas bolsitas. Y nos van a dar un total de 18. Como vimos en el anterior vídeo, nos las van a dar por el login bonus, por las misiones de la RAID que acabamos de comentar y por las misiones de Año Nuevo que ya nos han habilitado hoy. Serán 18 en total y los LFs tienen costes diferentes. Si, por ejemplo, queréis reclamar una copia de Ultra Instinto que tiene un coste de 18 bolsitas y no habéis completado todas las misiones, no podríais reclamar una copia de Ultra Instinto, Majin o Vegito Blue, que son los que tienen el coste de 18 bolsitas. Y por eso estoy reiterando la importancia de completar estas misiones. Y ya los diferentes LFs con los diferentes costes de 12 y 6 bolsitas. Pero como digo, son 18 en total y si queréis alguna de las copias de coste 18, no tenéis que olvidaros de completar ninguna de las misiones. Ni las diarias, ni dejar de hacer las 3 diarias de la RAID. Y para hoy ya sí tenemos disponible el evento de Freezer, el Freezer Free to Play, que es un personaje que os va a ayudar también en la RAID. Lo tenemos aquí. Es el mismo formato que el evento de Goku del Abrigo, el Black Free to Play, con sus medallitas, sus misiones, su tienda. Y como esto voy a hacer un vídeo aparte, os lo explico posteriormente. Pero que sepáis que ya lo tenéis disponible aquí. E importante, os pide subir la Friendship al 5. Así que el Let's Fight diario, que es este evento de aquí, lo tendréis que utilizar con Freezer para ayudarle a subir esa Friendship lo más rápido posible. Finalizando ya el vídeo, tengo que decir que estoy muy contenta porque ya hemos completado todas las misiones globales de esta semana. A falta todavía de que el lunes se reinicien las nuevas misiones, ya hemos completado las 5 disponibles, así que aquí reclamamos otros 100 cristales antes de que se reseten. Así que de verdad, buen trabajo para todos los jugadores de Dragon Ball Legends, sobre todo por la paciencia en cuanto al cooperativo. Y antes de despedir, recuerdo nuevamente que para esta semana tenemos nuevos eventos. Para los jugadores que lleváis menos tiempo, podréis farmear al Goku Yadrat y al Capitán Ginju a partir del día 5, es decir, el miércoles. Y en Summons esta semana también tendremos la llegada de Zenkai de Kaba y Goku Kaioken. Dos Zenkais que, nada más que tuvieron su salida con Zenkai, ya tenían disponible su descuento en Daily. Así que los que hayáis estado haciendo estos dos Zenkais mediante Daily, lo tendréis a puntito de terminarlo. Así que en cuanto regresen esta semana, seguramente ya podremos ponerlos a panel 7. Y de nuevo el paso al juego y ahora sí para despedir. Y deciros que tengáis mucha suerte en las Summons si seguís tirando, ya bien sea al banner de Año Nuevo, al banner de Gogeta Ultra o al banner de los Duales o de Trunks. Suerte a todos y por supuesto que tengáis un muy buen feliz año 2022. Gracias a todos, como siempre, feliz año y hasta el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.